¡Auch! ¡Auch! Eran ocho en la cama, el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban, uno se cayó ¡Auch! Eran siete en la cama, el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban, uno se cayó ¡Auch! Eran seis en la cama, el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban, uno se cayó ¡Auch! Eran cinco en la cama, el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban, uno se cayó ¡Auch! Eran cuatro en la cama, el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban, uno se cayó ¡Auch! Eran tres en la cama, el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban, uno se cayó ¡Auch! Eran dos en la cama, el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban, uno se cayó ¡Auch! Era uno en la cama, el pequeño dijo en pijama ¡Auch! 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 Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermano dedo, hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bebé dedo, bebé dedo, bebé dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Subamos todos y cantemos en el bus de la granja Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van por la ciudad Los limpiadores del bus hacen swish, 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 sw Bip, 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 la corneta del bus hace bip, bip, bip por la ciudad. Las ventanas del bus suben y bajan, suben y bajan, bajan y suben las ventanas del bus, suben y bajan por la ciudad. Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van, las ruedas del bus rodando van por la ciudad. ¡Regresen pronto para otro divertido paseo! Te voy a contar sobre el anciano que jugaba al Bampau. A este anciano le gusta el uno, juega y juega como ninguno. Bampau, padi, guau, el perro está ladrando, el anciano llegó rodando. A este anciano le gusta el dos, mi zapato le encantó. Bampau, padi, guau, el perro está ladrando, el anciano llegó rodando. A este anciano le gusta el tres, mis rodillas no son tres. Bampau, padi, guau, el perro está ladrando, el anciano llegó rodando. A este anciano le gusta el cuatro, en mi puerta ya ha tocado. Bampau, padi, guau, el perro está ladrando, el anciano llegó rodando. A este anciano le gusta el cinco, mi panal es muy bonito. Bampau, padi, guau, el perro está ladrando, el anciano llegó rodando. A este anciano le gusta el seis, juega y juega como ves. Bampau, padi, guau, el perro está ladrando, el anciano llegó rodando. A este anciano le gusta el siete, en el cielo se divierte. Bampau, padi, guau, el perro está ladrando, el anciano llegó rodando. A este anciano le gusta el ocho, se divierte como loco. Bampau, padi, guau, el perro está ladrando, el anciano llegó rodando. A este anciano le gusta el nueve, al jugar se mueve y mueve. Bampau, padi, guau, el perro está ladrando, el anciano llegó rodando. A este anciano le gusta el diez, y jugando es el rey. Bampau, padi, guau, el perro está ladrando, el anciano llegó rodando. ¿Verdad que el anciano es gracioso? Cantemos el Riga Jig Jig Caminando por la calle, por la calle, por la calle Un buen amigo encontré, hola, hola, hola Aplaudimos y pisamos y pisamos y pisamos Pisamos, aplaudimos y pisamos, hola, hola, hola Saltamos alto y bajamos y bajamos y bajamos Saltamos alto y bajamos, hola, hola, hola Riga Jig 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 Y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos Riga Jig Jig Jig, y nos vamos, hola, hola, hola Subimos al tren y lo hicimos sonar, lo hicimos sonar, lo hicimos sonar Subimos al tren y lo hicimos sonar, hola, hola, hola Besé a mamá y abracé a papá, abracé a papá, abracé a papá Besé a mamá y abracé a papá, hola, hola, hola Y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos Y nos vamos, riga Jig Jig Jig, y nos vamos, hola, hola, hola Jig 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 J Chicoridicoridoc El ratón subió al reloj Las dos marcó El ratón huyó Chicoridicoridoc Tic toc Tic toc Tic toc Tic toc Chicoridicoridoc El ratón subió al reloj Las tres marcó El ratón escapó Chicoridicoridoc Tic toc Tic toc Tic toc Chicoridicoridoc Chicoridicoridoc El ratón subió al reloj Las cuatro marcó El ratón corrió Chicoridicoridoc 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 El ratón subió al reloj Las cinco marcó Chicoridicoridoc El ratón gritó Chicoridicoridoc 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 El ratón subió al reloj, la seis marcó, el ratón huyó, jicoridicoridoc. ¡Esos ratones ciegos siempre están correteando! Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos, míralos correr, míralos correr. Persiguen a la granjera, cortó sus colitas enteras, seguro que no has visto nada como los tres ratones. Tres ratones ciegos Aquí están, corriendo otra vez. Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos, van al oculista, van al oculista. Tres pares de gafas les ha recetado, ahora pueden ver y su vida ha cambiado. Muy agradecidos los tres se van, tres ratones ciegos. ¡Qué graciosos están con sus nuevas gafas! Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos, van de vuelta a casa, van de vuelta a casa. Persiguen a la granjera, grita y corre por la cocina entera. Y a sus cuchillos han escondido los tres ratones ciegos. Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos, van a la farmacia, van a la farmacia. Se untan todos una cremita y ven cómo crecen sus colitas. Serán muy felices y bailarán los tres ratones ciegos. ¡Qué historia tan curiosa! ¡Nos vemos! ¡Hola chicos! ¡Vamos a cantar la canción del Puente de Londres! El Puente de Londres va a caer, va a caer, va a caer, va a caer. El Puente de Londres va a caer, mi princesa. De barro y madera se construyó, se construyó, se construyó, se construyó, de barro y madera se construyó, mi princesa. El agua se lo llevará, 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 el agua se lo llevará, mi princesa. De ladrillos y hormigón, hormigón, hormigón. De ladrillos y hormigón, mi princesa. Eso no se sostendrá, 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 eso no se sostendrá, mi princesa. De acero lo haremos esta vez, esta vez, esta vez. De acero lo haremos esta vez, mi princesa. El acero se curvará, curvará, curvará. El acero se curvará, mi princesa. De oro y plata resistirá, resistirá, resistirá. De oro y plata resistirá, mi princesa. El puente de Londres va a caer, va a caer, va a caer. El puente de Londres va a caer, mi princesa. ¿Has visto todos los colores que hay en el mundo? Vamos a cantar la canción de los colores. Rojo, azul y verde, rosa y amarillo, naranja, violeta, blanco y negro, los colores son. Vamos, méclalos y con tu pincel el mundo pintarás. Vamos, méclalos y con tu pincel el mundo pintarás. Vamos, méclalos y con tu pincel el mundo pintarás. Vamos, méclalos y con tu pincel el mundo pintarás. ¡Me encantan todos los colores! ¡Vamos a combinarlos! Vamos, méclalos y con tu pincel el mundo pintarás. Vamos, méclalos y con tu pincel el mundo pintarás. Salta y brinca y vuelve a saltar. 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 Salta y brinca y vuelve a saltar Cruzad las manos y las piernas y botemos a la vez Cruzad las manos y las piernas y botemos otra vez Salta y brinca y vuelve a saltar 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 ¿A qué ha sido divertido? ¡Nos vemos otro día! Salta y brinca y vuelve a saltar I-I-I-I-O El viejo McDonald tenía una granja I-I-I-I-O Y en su granja tenía pollitos I-I-I-I-I-O Con el pío pío aquí, con el pío pío allá Pío aquí, pío allá, todos lados pío pío El viejo McDonald tenía una granja I-I-I-I-I-I-O El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía porquitos Con el hoy, hoy aquí, con el hoy, hoy allá Hoy aquí, hoy allá, todos lados hoy, hoy El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía paticos Con el cuac aquí, con el cuac allá Cuaca aquí, cuaca allá, todos lados cuac, cuac El viejo McDonald tenía una granja Y a, y a, y oh El viejo McDonald tenía una granja Y a, y a, y oh Y en su granja tenía ovejas Y a, y a, y oh Con el ve aquí, con el ve allá Ve aquí, ve allá, todos lados ve El viejo McDonald tenía una granja Y a, y a, y oh Oh, está lloviendo Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás El pequeño Johnny va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Que mi papi va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Que mi mami va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Que mi hermana va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Que el bebé va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya ¡Adiós lluvia! ¡Vamos a cantar la canción de Yankee Doodle! Yankee viaja a la ciudad Cabalga sobre un poni Con pluma en el sombrero Va comiendo macaroni Yankee Doodle sigue así Yankee no te rindas Sigue el ritmo con los pies Sé bueno con las chicas Junto a mi padre Fui a luchar con el Capitán Gooding Vi a los muchachos descansar Blanditos como un pudín Yankee Doodle sigue así Yankee no te rindas Sigue el ritmo con los pies Sé bueno con las chicas Había otro Capitán Había otro Capitán Y un batallón mandaba Y a un millón de soldados Ordenes les daba Yankee Doodle sigue así Yankee no te rindas Sigue el ritmo con los pies Sé bueno con las chicas ¡Qué divertido! ¡Nos vemos otro día! Chicos, ¿conocéis los planetas? Vamos a cantar su canción Somos redondos planetas Somos redondos planetas Giramos en el espacio Somos redondos planetas Giramos en el espacio Soy el más cercano al sol Soy Mercurio Mercurio Yo soy el que brilla más Soy Venus Venus Y yo soy tu planeta La Tierra La Tierra La Tierra Yo soy el planeta rojo Soy Marte 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 Somos redondos planetas Giramos en el espacio Somos redondos planetas Giramos en el espacio Somos redondos planetas Giramos en el espacio Soy el planeta más grande Soy Júpiter 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 Y yo tengo unos anillos Soy Saturno Saturno Tengo 27 lunas Soy Urano Urano Y yo estoy hecho de gas Soy Neptuno Neptuno Somos redondos planetas Giramos en el espacio Somos redondos planetas Giramos en el espacio